¡Ay, ay, 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 ay! Vas a tener que disculparme si mi voz se escucha un poquito distinta en este video. Es que sigo un poco crudo. Lo que pasa es que ayer invité a mi mejor amigo y a su novia a comer unos mariscos y un mezcal para celebrar. Quería tener un detalle para que supiera lo feliz que estoy por él. A partir del próximo mes va a ganar más del doble de lo que ganaba. Y ahorita que tengo el sentimiento fresco, quiero explicarte dos cosas. Una es qué fue exactamente lo que hizo mi amigo para que las empresas se pelearan por él y le hicieran esa jugosa oferta. Y la otra es lo que no hizo que pudo haber hecho para negociar su salario desde mucho antes adentro de la empresa en la que trabajaba. Si tu sueldo no ha aumentado mucho en los últimos años, esto puede interesarte. Lo que hizo mi amigo es simple. Pero antes de llegar a eso, veamos qué pudo haberle dicho a su jefe. Para que le subieran el sueldo dentro del trabajo del que estaba, sin necesidad de cambiarse. Esto lo aprendí del psicoanalista Jordan Peterson. Ese tipo es un crack y siento que podría morirse pronto. Dediquémosle este video. Bueno, cuando alguno de sus pacientes se acerca a él y le dice Doctor Peterson, no soy bien remunerado por mi trabajo. Mi sueldo debería de ser más alto. Ayúdeme a pedir un aumento. Él les contesta Ok, juguemos roles. Si yo fuera tu jefe y tú quisieras un aumento y llegaras a pedírmelo, yo no querría dártelo. Porque parte de mi trabajo es cuidar el dinero, no aventarlo como confeti. No querría dártelo. A menos que me hicieras ver, sin herir mi ego, que si no te lo doy, van a haber consecuencias que no van a gustarme. Van a haber consecuencias que no van a gustarme. Claro, ¿a qué me refiero? Podrías decirme con delicadeza. Jefe, esto es lo que yo hago día a día por su empresa. Aquí están mis resultados. Estas son las razones por las que lo que yo hago es útil para usted. Y la parte fundamental. Y estas son mis opciones en caso de que no puedas o no quieras pagarme lo que mi trabajo vale en el mercado. Oye, se me pasó meter esto en el guión, pero en una negociación normalmente quien tiene el sartén por el mango es quien tiene menos necesidad de que se cierre el trato. Entonces, por eso es importante que tengas opciones, otros lugares donde podrías trabajar. Y también es importante que le muestres a tu jefe o que se dé cuenta de que eres difícil de reemplazar. Esas dos cosas no son tan difíciles de hacer como suenan. Más adelante en el video explico cómo. Y mira, no necesariamente tienes que usar esas palabras. Pero tienes que buscar la forma de hacerme ver, sin herir mi ego, sin ser altanero, que vales más de lo que me estás costando. Y que si no estoy dispuesto a pagarte lo justo, lo que vale tu trabajo, te irás con alguien más que sí quiera dártelo. Si tú logras hacerme ver, que si no te doy lo que quieres, habrán consecuencias que no van a gustarme. O sea, que eres un empleado valioso y que vas a dejarme. Entonces, quizá, solo quizá, logres que te dé el aumento que quieres. Bueno, eso fue lo que pudo haber hecho, pero no hizo. Lo que sí hizo. Y si estás en cuarentena, aprovecha, porque prepararte puede tomar varios días. Ah, y por cierto, también quería atreverme a preguntarte. ¿Me invitarías a una cerveza? Porque podrías. Y sin que te cueste. Si le dieras click al link afiliado que voy a poner en el primer comentario, a mí esta compañía de audiolibros me mandaría una lanita y a ti te dejaría descargar el audiolibro que quieras gratis a tu celular. Aunque escogieras el más caro. Échale un ojo al final. Ahí te escribo los detalles. Ok, aquí se conecta todo. Sigamos con nuestros roles. A este güey ya le gustó ser jefe. Para negociar desde una posición fuerte, necesitas tener esto. Mira, si realmente tuvieras la opción de irte a trabajar a otro lado donde te paguen mejor, quizá no te importaría tanto si me niego a subirte el sueldo, porque puedes irte. Esa es una posición fuerte para negociar. Lo que necesitas para estar en esa posición es tener opciones. Es tener opciones. Si no tienes opciones, y yo sé que no tienes opciones, ¿qué es lo que quieres que negociemos? Parte de mi trabajo es cuidar el dinero y no aventarlo como confeti. No voy a darte ningún aumento. Ahora, para tener distintas opciones y que las empresas casi se peleen por ti, necesitas tener un currículum fuerte. Esto puede tomarte algunos días, pero si quieres ganar más, deberías poner tu currículum en orden. Piensa qué habilidades has ganado en estos últimos años. ¿Qué nuevas experiencias has adquirido? ¿Qué te hace valioso en el mercado laboral? Probablemente hay muchas cosas que has aprendido desde la última vez que usaste tu currículum. Quizá después de pulirlo, te pase lo que le pasó a mi mejor amigo. Él llevaba desde que salió de la universidad en el mismo empleo. Y aunque su sueldo prácticamente no había aumentado, él se había acumulado muchísima experiencia. Hacer presentaciones, manejar equipos, tratar con clientes, con proveedores. Cuando pulió su currículum y buscó un trabajo nuevo, lo contrataron por más del doble. Y pasa frecuentemente. La gente se acomoda en un trabajo y cierra los ojos a las oportunidades que hay allá afuera. Ahora, si este no es tu caso, o sea, si con las habilidades que hoy tienes no hay mejores oportunidades para ti, entonces quizá puedas robarle una hora a tu día para aprender algo nuevo. Algo que te haga letal en el mercado laboral. ¿Qué sería bueno que aprendas a hacer? ¿Qué habilidad no tienes que te haría altamente deseable en el mercado laboral? Te veo la próxima semana. ¡Gracias por ver el video! Gracias.